hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal hoy les traigo cómo hacer el abanico de mayura si quieren saber cómo hacerlo acompáñenme en hasta el final del vídeo vamos a ver quién es mayura soy yo mayura estás acorralado y te invade la oscura desesperación déjame ayudarte que tu desesperación sea una poderosa protección lo primero que hay que hacer son los moldes yo acá ya lo tengo dibujado una vez teniendo esto vamos a recortarlo vamos a necesitar cartón prensado cartulina rosa azul eléctrico y azul marino goma eva celeste también vamos a necesitar estos ganchitos o pueden usar un tornillo con este molde vamos a marcarlo al cartón prensado y lo marcamos 23 veces el original tiene entre 19 y 20 pero yo lo voy a hacer de 22 y uno aparte por lo que mayora sabe tener uno más así nos va quedando y los recortamos yo creo que después de recortar todo este cartón me quedaron las manos así de tanto hace fuerza ahora con una de estas agujas vamos a hacerle un huequito de esta forma y así con todas las otras con estos moldes vamos a empezar a marcarlos a la cartulina a estos dos los voy a marcar a la cartulina azul marino a este molde en la goma eva celeste a este lo voy a marcar en el azul eléctrico por último a estos dos en el rosa a todos los vamos a marcar 23 veces así nos quedan después de recortarlos lo vamos a empezar a pegar con plasticola empezamos por la parte rosa seguimos con este molde una vez que lo peguemos si nos llegan a quedar espacios lo pintamos con fibrona azul a la parte de goma eva lo vamos a pegar con silicona caliente y pegamos todas las otras piezas y así con las otras 22 bueno ya si ya nos quedan todos ya listas y ahora con un tornillo o ganchito mariposa los vamos pasando así quedaron todas unidas si usaron el tornillo tienen que ponerle una tuerca luego cortan lo que sobró del tornillo y le ponen silicona ahora vamos a pegarle las plumas yo se las voy a dibujar o pueden usar plumas sintéticas como último paso le vamos a pegar un hilo para que queden todos unidos vamos a ir pegándole uno por uno con silicona bueno y así ya nos queda nuestro abanico espero que les haya gustado el vídeo si fue así no olviden suscribirse y dar me gusta también tengo estos dos vídeos de miraculous bueno amigos hasta la próxima